Y con las acciones y trabajos que hemos emprendido a través de un año, no estamos satisfechas, todavía hay mucho por hacer, hay que trabajar mucho la parte preventiva para tratar de erradicar lo más que se pueda la violencia que está en un nivel bastante considerable en el cuarto lugar a nivel nacional con el 52.7% de mujeres violentadas. Esto nos obliga, nos compromete a acelerar el paso con acciones preventivas, con acciones fuertes, contundentes, que vayan muy en apoyo, pero sobre todo en educación y en cultura y a motivar a las mujeres a que se sientan valoradas y que se sientan con el autoestima más alto para que ellas mismas pongan fin, ellas mismas digan ya basta, llegó el momento de que nos sintamos nosotras mismas como mujeres valoradas, como parte de una sociedad muy importante, el género femenino, económicamente, laboralmente y socialmente. Quiero decirles, primero que nada, que el informe que acaba de presentar Angélica es un resultado de un año de trabajo muy intenso y que como ustedes vieron operativo, muy vinculante, que fue una instrucción que nos dio el señor gobernador, que le transmitiéramos cuando tuvimos el honor de tomarle protesta en su puesto, que convirtiéramos la lucha de ideas que a veces se convierte en estos foros en algo más operativo que beneficiara directamente a las mujeres del Estado de Sonora que tantos problemas en ocasiones presentan.